Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Coder Talks, el podcast de Coder House Chile. Hoy estamos con un gran invitado, él es Felipe Saavedra, publicista de profesión y creador de contenido, enfocado en marketing digital, tutoriales y reseñas y además trabaja como asesor comunicacional del gobierno de Chile. Estamos muy felices de tenerte acá. Bienvenido Felipe. Gracias por la explicación directamente en conocer un poquito sobre ti y cómo te iniciaste en el mundo del marketing digital y la creación de contenido. Bueno, la historia es larga pero la voy a resumir. Como tú dijiste, yo soy publicista, yo igual ya tengo 38 años, yo cuando estuve en la universidad no vi nada de marketing digital, lo aprendí en la práctica cuando estaba trabajando y año 2010, principio de las redes sociales, Facebook e Instagram, a mí me llamó la atención mucho de lo que se generaba en las redes sociales como el hecho de que la gente interactuaba con otros perfiles y se generaba una conversación y nadie decía nada en ese momento y yo recuerdo que la empresa acá nadie se metía a una redes sociales, en Estados Unidos ya estaban comenzando. Me llamó mucho la atención ese punto y siempre me tuve ese bichito de crear una comunidad digital para personas que no tuvieran conocimiento de esta área de una manera simple, sencilla, muy práctica y lo vine a poner en práctica ahora el año 2020, en plena pandemia. Yo que sin trabajo me desvincularon. Estaba sin trabajo, como les conté, encerrado con la incertidumbre de qué va a pasar. No estaban contratando a nadie y fue la mejor oportunidad para decir pongamos en práctica este tema de crear una comunidad digital y comencé en TikTok, ¿ya? En un año en que era bien estigmatizado, que era de cabros chicos se podría decir, de baile y resulta que para mí fue un giro 360 porque se creó una comunidad, me empezaron a traer proyectos, trabajos y hoy ya puedo decir que sí se puede vivir de las redes sociales, sí se puede construir algo potente dentro del marketing digital de las redes sociales. Súper y hablando un poquito de eso, de tu experiencia ya como creador de contenido directamente, ¿cómo ves tú que se proyecta este marketing de influencer, marketing de creadores de contenido? ¿Cómo lo has vivido tú en primera persona y cómo ves que se vaya a dar de aquí para el futuro? Yo soy full apañador del tema de marketing de influencer porque, cuento corto, una marca es un logo y hoy en día estamos en una etapa de más que nada de humanización, ¿ya? Las personas le creen a las personas, no a un logo. Entonces pasa que un influencer o las estrategias de marketing de influencer tienen mayor relevancia hoy en día, las marcas lo saben y sinceramente es porque obviamente genera ese lazo como esa humanización, esa confianza, pero también hay una delgada línea que yo siempre lo hablo, que es como una persona que quiere dedicarse a esto igual no puede también comprometerse con una empresa o una marca que tal vez no sea apto para su comunidad. A mí me ha pasado que hay empresas que me han contactado y yo no me he sentido muy, no me he sentido cómodo participando con ellos porque al tiro siento que no, esto no le va a gustar a mi comunidad y eso puede también generar una reputación negativa para mí, ¿ya? Acá hay un tema de branding tremendo, personal brand o construcción de marca, marca personal en realidad, que se puede construir también con marketing digital. Súper, y hablando como justo de eso que te iba a preguntar y lo acabas de mencionar al final, ¿cómo? No, está perfecto porque quiero saber cómo o cuáles crees tú que son los fundamentos para construir una estrategia de marketing digital efectiva o marketing digital en las redes sociales. Mira, yo siempre lo, yo creo que es súper amplia la pregunta y es como para largo, pero en breve palabra yo siempre lo tomo de esta manera. Primero, entender primero el entorno, el entorno cuando hablamos es como tu negocio o lo que quieres potenciar, tu talento. Segundo, también entender en qué plataformas quieres potenciarte, si es en Instagram, en redes sociales, puede ser en cualquier área digital. Bueno, mi recomendación es digital, obviamente. Y por último también saber cómo conectar con las personas, entender la comunidad, entender las métricas, ¿ya? Porque esto tampoco no se trata de hagamos un video porque sí o hagamos esto porque sí. No, yo soy muy de, me gusta hacer el match entre números y también la escucha activa de tu audiencia. Cuando hablo de escucha activa es, por ejemplo, cómo se mueve esa comunidad dentro de Instagram, es un ejemplo. Por los comentarios, por los mensajes directos, por los likes, todo un conjunto de métricas. Y pasando como a este tema de la creación de contenido también, ¿cómo has vivido tú o cómo crees tú que la importancia de contar historias, lo que me hablabas un ratito de humanizar la marca, cómo la importancia de contar historias se puede utilizar para involucrar a tu audiencia? Ah, ya mira, hay un tema también no menor de storytelling, que yo lo digo, pero cuento corto. Por ejemplo, me pasa en el trabajo y también con mis propios contenidos, que cuando yo tengo ya el conocimiento de algo que puede generar, que puede ser contenido de valor para una audiencia, es como, ok, ¿cómo bajo esa idea de mi cabeza para que esté plasmado en, puede ser en una gráfica o puede ser en un video? Dependiendo de la red social. Entonces, después de eso, es definir el tono y la manera. Y dentro del tono y la manera también hay como, se puede decir, una mecánica o una estrategia también para generar interacciones y que no quede solamente en un simple video informativo o en un simple video, ya. Yo, por ejemplo, siempre hago recursos de comandos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si estoy hablando de X, yo finalizo dejando un comando al final a las personas que estén interesadas. Por ejemplo, no sé, si estoy hablando de edición de videos para redes sociales, es como, y si te gustó este video, déjame un comentario con un emoji y yo te mando un tutorial por mensaje directo. Al tiro le estoy dando un comando a las personas para que el que esté interesado me deje un comentario, se genera una interacción, aumenta el alcance y también después yo le hago la interacción en mensaje directo para generar una conversación. Acá hay un juego, yo siempre lo digo y es como el cliché, pero es como, al final una relación, ya, es como, es un matrimonio. Nadie se casa de la noche a la mañana. Hay un proceso, ya, y siempre lo he dicho, el éxito de un emprendimiento, una marca en redes sociales en relación a su estrategia digital es subjetivo. Hay gente que lo puede hacer en un mes, en un año, todo depende, porque obviamente el comportamiento de las personas cambia todos los días. Y te ha ido bien con esa, ese juego de... Sí. Coméntame, te hablo por mensaje y me imagino que luego empieza esta relación, empieza este matrimonio, la gente quizás se siente con la confianza de seguir hablando, ¿te ha dado eso un poco o no? Sí, se da. Mira, yo soy solo, no tengo a nadie. Tengo un asistente que me ayuda porque como tengo mi trabajo, pero yo soy el que gestiono el community manager detrás de mi red social, cuesta un poco eso porque hay muchos mensajes. Piensa que, por lo menos en mi comunidad, son emprendedores dentro del mundo emprendedor. Hay un millón de categorías, por ejemplo, una persona que hace jabones, muebles personalizados. Entonces, todas las áreas son distintas. Yo no puedo darle un alcance o un consejo a alguien que habla de salud versus a alguien que habla de, no sé, neumáticos. Claro, tiene todo el sentido. Hablaste de los emprendedores y así, ya quiero apuntar la otra pregunta. ¿Qué consejos tienes para emprendedores o pequeñas empresas que cuentan con recursos limitados, que suele pasar? En un comienzo tienen recursos limitados para llevar a cabo estrategias de marketing digital. ¿Cuáles son tus recomendaciones para ellos? Mira, yo me he dado cuenta, yo igual llevo ya poquito, tres años y encuentro en el mundo digital desde que comencé, pero a mí me ha pasado una cosa, que yo sentía que mi conocimiento era muy obvio y después con el tiempo, cuando empecé a crecer esta comunidad, me di cuenta que no era tan obvio y que las personas en verdad como que no manejan algunas cosas que yo sí entendía por mi conocimiento. Entonces, dentro de ese escenario, más que nada como entender cuáles son las áreas que le gusta a cada persona y cuáles son las que pueden mejorar. Yo soy de la postura de especializarse, ya, para las personas que ya tienen conocimiento. Y las personas que no, yo les recomiendo más que nada a partir de la base, como el concepto de marketing digital, un curso y de ahí ver dentro de toda la categoría de cosas que uno puede hacer dentro del marketing digital, ir como ya, me voy a especializar en esta área, ya. Puede ser redes sociales, growth marketing, etcétera. Llega hasta el punto que quiero saber si... Ah, estamos conectados. Me encanta, me encanta eso porque pongo así, pingponeando. No, pero en serio, quería preguntarte sobre, en tu caso específico, ¿has sentido la necesidad o has visto en algún minuto pensado en especializarte? ¿Has sentido que tienes que hacer eso, tomar un curso, etcétera, como para nuestra comunidad de corehouse principalmente? ¿Qué le dirías en ese sentido? Yo soy de la postura que siempre hay que seguir especializándose. También soy de la... apoyo totalmente el tema de saber haciendo, ya. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando yo comencé el 2020, igual tenía mis dudas sobre, por ejemplo, el algoritmo de las redes sociales, especialmente Instagram y TikTok. Y recuerdo que en el extranjero ya estaba pasando que muchas o muchos creadores y creadoras de contenido estaban haciendo talleres. Taller de Reels, taller de Instagram, todo. Y hubo una chica que, no voy a decir el nombre, que lleva tu cuenta de Instagram al siguiente nivel y conoce todo esto. Y cuando tomé... yo quería tomar el curso para seguir aprendiendo y me topé con... mira, me topé con dos cosas. Era un curso de videos, muchos videos, donde yo no hacía nada, escuchaba. Y eso para mí era como muy aburrido. Y segundo, sentí también... me sentí un poco engañado porque al final era... te enseñaban a editar un video. No te enseñaban como estrategias de marketing, nada. Entonces, y ahí me sentí muy decepcionado y fue el... y ahí dije, no, tengo que tomar un curso en verdad que me ayude y que también tenga tutores o alguien que pueda yo levantar la mano y preguntar. Porque me ha pasado que cuando yo hacía talleres, yo nunca quise hacer talleres de video. Yo siempre quise presencial. Entonces, y a mí me gustaba mucho que, por favor, el que tenga alguna duda, levante la mano. Yo feliz de ayudarlo porque a mí me pasó eso y yo soy partidario de, obviamente, tomar un curso en el cual te puedan ayudar y también saber haciendo. Y por otro lado, lo último que me dijiste, sí, yo sigo especializándome. Es más, a veces me gusta reforzar algunos puntos porque esto cambia, cambia mucho. Entonces, es súper bueno también estar al tanto de la actualización. En general. Que va, o sea, algo que aprendiste ayer, ya mañana puede ser distinto. Entonces, en ese sentido, importante. Y para ir cerrando, me gustaría que le entregues a las personas que nos están escuchando algún consejo para alguien que está ahí sentado, está mirando con curiosidad el mundo del marketing digital o la creación de contenido, pero no tiene idea de cómo comenzar. ¿Qué consejo le haría a esa persona? Yo le diría a las personas que busquen en internet específicamente cursos o qué en verdad le mueve dentro del marketing digital. Como les dije, es un abanico de muchas opciones. Y dentro de eso, cómo averiguar bien la información y también si van a casarse con alguien. Sería bueno, como en el caso de Courthouse, que tiene tutores y que también te enseñen haciendo. Al final, es como te dan desafíos, ¿se puede decir? Sí. Para poner en práctica también el conocimiento, porque sinceramente, meterse a esos cursos como de video y te lo venden así como, y puedes verlos cuando tú quieras. Mentira, al final, como que llegáis como al doy y ya como que te da lata, ¿cachai? Yo encuentro que eso, y tomárselo con tiempo, porque hay mucha gente muy ansiosa que cree que con tomarse, onda, voy a hacer un curso de marketing digital, y es como, yo creo que todo paso a paso, sinceramente. Para continuar, me gustaría saber un poco de tu experiencia. Siendo parte de la comunidad de Courthouse, cuéntale a las personas qué curso tomaste, cómo fue tu experiencia, te gustó, etc. Vale, mira, yo tomé el año pasado, no, antepasado creo que fue, sí, tomé el curso de Community Manager. ¿Por qué lo tomé? Porque yo nunca había tomado un curso de Community Manager, yo lo aprendí en la práctica, y la verdad, la experiencia, como te decía, fue muy positiva porque tuve un tutor, ¿ya? Tuve clases con desafíos, con trabajos, entonces, como te decía, el aprender haciendo, y la verdad, para mí, esa mecánica, ese programa funciona súper bien para motivar, para no ver un video, es que yo soy de la postura de como ver a alguien hablando, no, a mí me gusta la interacción, como sucede en las redes sociales. Creo que cuando hay un curso en el cual se interactúa con la gente, hay una motivación por seguir, ¿ya? Y cuál es mi recomendación específicamente, es como buscar ese curso, o esa carrera específicamente, y tomarse el tiempo necesario como para ir avanzando. Me gustaría saber, por ejemplo, una vez que tomaste el curso, el tiempo que lo hiciste, posterior a ello, cuando te enfrentaste a algún trabajo, o a una experiencia laboral, ¿pudiste como llevar al proceso, a lo tangible, cosas que habías aprendido en el curso? Sí, mira, cuento corto. Yo, siempre que, yo, por ejemplo, yo me especializo mucho en TikTok e Instagram. Ahora estoy, hace muy poco, entre LinkedIn, que también me parece una red social maravillosa, pero debo ser súper honesto, Twitter, que ahora se llama X, nunca he estado muy familiarizado. Entonces, por ejemplo, en el curso Community Manager que yo hice, tocamos esa red social, tocamos YouTube también, que yo también otra red social que no manejo, la entiendo, pero siempre hay cosas que uno ahí, wow, no tenía idea. Entonces, sí las tomé, sí me sirvieron totalmente. Y ahora sí, para ir cerrando, Felipe, me gustaría darte un minuto para que compartas tu LinkedIn, si te encanta usarlo, tus redes sociales también, que hemos hablado de ya todo el capítulo. Así que, comparte tus canales para que las personas que les interese tu historia, quizás quieran ir a conversar contigo, puedan comunicarse. Bueno, mi nombre es Felipe, mis redes sociales son HolaSoyFelipes en Instagram y TikTok. Yo la verdad hago contenido para edición de video, creación de contenidos para el mundo emprendedor, marca personal y por qué no también empresas. Agradezco mucho la invitación acá. Muchas gracias a ti por haber venido. A nosotros nos pueden encontrar en Coder House Chile, Instagram, X ahora. Y nosotros nos vemos en otro capítulo. Gracias a ti por venir, Felipe. Y nos estamos viendo. Chau.